¡Espectacular recibimiento al equipo local! Independiente, como todos saben, además de ser el puntero del campeonato de primera división, debe ser el conjunto que mejor juega el fútbol ahora, ya lo dirá Macaña Márquez después, el de mejor estilo, el de jerarquía, el que tiene mejores jugadores, creo que deberíamos hablar un poco de Independiente con los protagonistas. Uno dice Independiente y todo dice, bueno, vamos a ver fútbol, por lo menos vamos a ver buen fútbol. Sí, yo creo que hay tres o cuatro equipos que se caracterizan por su forma de jugar, ¿no? Y la gente que está ahí, que no es tan hincha de ningún otro club, trata de ir a ver esos equipos, por eso las recaudaciones han aumentado en una forma considerable en el caso de Independiente. Vamos ahora ya a la formación de los equipos, por favor Horacio, comenzando con Independiente. ¿Qué lo hace con Vargas en el arco? Número 2, Villaverde, 3, Herba, 4, Klausen, 5, Marangoni, 6, Ingrao, 7, Reynoso, 8, Justi, 9, Navarro, 10, Bocchini, 11, Barberón. El técnico, José Omar Pastoriza. Muy bien, a punto de comenzar. Racing rápidamente, por favor. Lo hace con Wirz en el arco, número 2, Astejiano, 3, Olarán, 4, Vázquez, 5, Corderos, 6, Costas, 7, Acuña, 8, Ortiz, 9, Medina Bello, 10, Colombati, 11, Walter Fernández. La división técnica a cargo de la subcomisión de fútbol. Gracias. ¿Quién mueve, Franco? Mueve, Diego Mauro, Franco Navarro. Gracias, Navarro, gracias. El árbitro es Juan Carlos Lusto, que aquí está. Navarro, Bocchini, avanza, independiente. Cortito, buscando a Barberón atrás, a Marangoni. Levanta la cabeza, Justi. Va llegando Klausen. Bueno. Si hierba. Bocchini. Justi. Paró. Klausen. Barberón. Viene López, viene. Klausen. Ganó Klausen. ¡Klausen! Le gané en el pique al marcador, la alcancé a puntear. Y de zurda le pegué al arco, sin mirar en la posición del arquero. Y creo que podía haber tocado la pelota hacia atrás a Galbocha, que me la venía pidiendo. Picando Colombati. Fernández que llega. Llega al once. Va ganando, eh. Qué fuerza. Gira, gira. Marcando Klausen. Escapando. Lindo duelo porque se había hecho difícil frente a Klausen, que estaba marcando realmente muy bien. Se las compuso Fernández como para ganarle el costado, aunque no para poder seguir. Van a bitando Franko va solo. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Atención, va bien, va bien, va bien. Le pegó al arquero, al arquero. Bocini Bocini va Bocini Cortito engancha Justi, Justi, Justi Entró No pegó la mano Dijo que sí, ¿no? Pero que siga Kausen Picando Herba ya Con los bates en la marca Picando Medina Va el perotazo Medina Atrás de todo Va Medina Va ganando Sin embargo, qué bien la hizo Atención, eh Solo Fernández Va Medina Le pegó Rebate Gol De Racing Medina 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 Final de la primera estapa Ganando a Racing 1-0 Para el comienzo del segundo tiempo Comienzo del partido Ahí está Colombati a Cuña Colombati Va ganando Racing 1-0 Buscando a Medina 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 La marca de Herba A Medina La marca de Marangoni Que está lesionado Horacio, ¿no? Sí, sí Está lesionado Con una subluxación de hombro Eso dijo el doctor Sí Él quiso seguir, eh Marangoni quiso seguir jugando Bueno, el cambio El cambio Percudani en independiente En reemplazo del número 9 Franco Navarro Que está lesionado No sé ni ahora El árbitro Mauro Le otorgó el gol A Ramón Medina Cabello Pero la pelota pegó Pero la pelota pegó sin grado Sí, lo vimos Lo dijimos también Pero es de Medina el gol Atención Se va el Bocha Se va Si le pega El Bocha le pega No puede creer Ni él Y la quise colgar al rincón Y se me fue afuera Y decíamos Sorprendentemente Parado independiente Y salió en contraataque Frente a un Racing adelantado Percudani le pone un pase gol A Bocchini Bocchini que lo mide Ante la salida del arquero Y la pelota se fue Cerquita, cerquita Rosando el palo derecho de Will Bocchini Miró Levantó Lleva Troca Percudani Percudani A Bocchini Caía Percudani A Bocchini Arrangoni Está llegando Arberón Arberón Al once Adentro Arquero que se ve Y va a tensión Otro matado Independiente Haciendo correr La pelota De derecha A izquierda Inteligentemente Le pega fuerte Barberón Cuando cruzaba Los defensores de Racing Frente a su arquero Este no alcanza A retener Percudani Ingresando por el medio En cuenta Prácticamente servida La oportunidad Y la pelota Y pone el Uno a uno Segunda etapa Una a una Segunda etapa Bocchini 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 Tiene razón Tiene razón Ahí está Lusto Brasón alto Así como está En parece Ahí está Fernández Fernández El arquero Lo mató Qué balazo Percudani Bien escapa Solo lo dejó Bocchini Atención Solo Barberón Solo Barberón Bocchini 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 Levanta la cabeza El Bocha Ahora Bocchini Bocchini Tiro de esquina El Bocha No lo toma ¿No? Odicando Barberón Bocchini atención Barberón, cerrado, el arquero casi se le mete sorprendentemente esa pelota uno bajo, peligrosamente envenenada sobre el paro derecho, el arquero retuvo después Hernández Acuña ahí está Wíctor, la perdió picando Fernández, va, eh, atención, van tres, van tres levanta la cabeza, va al fondo, Fernández, se entró el 8 de Pecorti, gol ese que termina el juez, final final del encuentro, empataron 2 a 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Toca la pelota, se la llevó Vilar, que bien la enganchó Vilar en el área Vilar, penal Penal favorable a Gimnasia y egrima la plata Cuando ya llegaba la expiración del tiempo reglamentario Gana la posición Vilar y desde atrás el hombre de San Lorenzo Le toca los talones Penal y la posibilidad para el equipo de la plata de lograr la igualdad Allí va Carrió, gol Gol de Gimnasia y egrima la plata Carrió Kusenka Corta Malvares Y atención que Abel Nieco dice final de este partido En cancha de Boca Juniors Igualan uno a uno San Lorenzo de Almagro y Gimnasia y egrima la plata ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!